hola qué tal amigos un saludo para todos hoy en creaciones betina vamos a hacer una tarjeta con mensaje para seis meses de noviazgo espero les guste antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este vídeo cómo transformar un mantel individual en un bolso de verano hasta el bolso de verano 2019 paso a paso en el canal de cuidas bet suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de sus vídeos ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso de mi vídeo corta un rectángulo en cartón paja de 34 x 24 centímetros vamos a trazar la mitad que serían 17 centímetros en los dos lados vamos a medir 2 centímetros y repasamos con la tijera o un lapicero sin tinta para que nos quede fácil a la hora de doblar acá en la mitad al lado y lado de la línea vamos a medir un centímetro y trazamos la línea la línea de la mitad no la vamos a repasar con la tijera repasemos estas dos líneas solamente para poder doblar acá en esta parte vamos a utilizar cierre adhesivo velcro en estos dos extremos los vamos a pegar así nos quedaría así ahora vamos a decorar esta parte superior vamos a utilizar un papel decorativo una foto y con porcelana fría vamos a hacer unas bolitas y las vamos a aplanar pueden utilizar coma eva en caso de que no tengan porcelana vamos a dejar secar muy bien y vamos a decorar con esmaltes vamos a dibujar caritas de emojis enamorados acá como pueden ver pinte varias caritas vamos a ubicarlas así bueno acá ya las pegué vamos a utilizar ahora cinta decorativa y vamos a pegar así ahora vamos a decorar esta parte interior vamos a utilizar papel decorativo los que desees y vamos a pegar fotos vamos a utilizar cartulina estos son unos rectángulos de 23 x 23 centímetros y las vamos a doblar así una dos y tres vamos a cortar acá como pueden ver pegué fotos en estas cartulinas para resaltarlas las cartulinas estos cuadritos vamos a cortar un poco porque me quedaron un poquito grandes y vamos a utilizar papel decorativo y una fotito para pegar así las hojitas las vamos a pegar así aplicamos silicona en un extremo pegamos así y vamos a doblar hacer un quiebre acá para que a la hora de doblar abran bien las hojitas o las páginas nos quedarían así acá lo que dice voy a copiar feliz felices seis meses y en cada una copié un mensaje que empezara por la letra fue un 24 de junio que llegaste a mi vida eres la única persona que me hace sentir la más feliz del mundo lo más hermoso y maravilloso que tengo tú imaginé que llegara que llegó un hombre a mi vida pero nunca creí que llegara tan pronto y tan perfecto como no amarte si eres tan especial espero que sigamos alimentando día a día nuestro amor como lo hemos hecho a lo largo de nuestra relación soy toda tuya y de este inmenso amor que nos une acá vamos a escribir el número 6 mi vida gracias por hacerme entender que el amor si existe eres la magia que hace increíble todos mis días y mis noches si estás a mi lado todo es perfecto contigo lo tengo todo estoy muy enamorada y me siento muy afortunada de que seas mi novio siempre le doy gracias a dios por haberme dado el hombre que tanto esperaba te amo ahora acá en esta parte voy a pegar una tita de papel decorativo de corazoncitos imprimí una imagen animada voy a imprimir la que deseen o colocar un corazón y con papel decorativo de corazones blancos en fondo azul corte tiritas que sería para decorar estos lados también corte esta imagen para pegar a cada un lado recuerden que la decoración es opcional lo que deseen hacer acá con cuadritos de colores voy a escribir la frase contigo voy a explicarles acá como lo hice con estas tres letras cortamos y vamos a pegar así con este marcador vamos a alinear con negro o con marcadores de colores las letras así ahora con papeles decorativos de corazones ustedes pueden imprimir los que más les guste yo lo hice las saqué de google y las imprimí en papel opalina vamos a escribir otros mensajitos mi vida te amo igual en papel azul y verde copié son especiales todos los momentos que sería para que rime así contigo todos los momentos son especial y estos dos los vamos a pegar acá en esta parte superior amigos por hoy hemos terminado si te gustó el vídeo compártelo y regálame un like recuerda suscribirte muchísimas gracias hasta la próxima